Maruja Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Churururua Que al hombre le tocan siete Churururua Y yo apenas tengo tres Entonces ¿por qué te empurece? Entonces ¿por qué te empurece? Maruja tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas Las platitas van a estarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cataleta Maruja No me vuestras la chaqueta Maruja Lo mejor es que andas quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja 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 Déjame quieta Maruja Y vamos a bailar cumbias Marujá, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Marujá, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Marujá, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Marujá, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la plática para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cataleta Marujá No me vueltes la cancleta Marujá Lo mejor es que estés quieta Marujá Porque te puedo cambiar Marujá Ay, te voy a cambiar Ay, Marujá Y te lo dice la foto ¡Fundia, amorosa!